play quiz vamos a ver un plato duran 10 minutos play quiz un play quiz un play quiz o qué a ver pero de qué ahí viene el país ahí viene la voz de personajes ándale en este de películas era el goku de películas vamos a estar películas persiste en de películas personaje de seres y películas la película por la imagen película por emojis película por música ese no lo podemos poner porque bueno si ellos lo tienen en youtube lo podemos poner porque si no ellos se los hubieran tumbado adivino la película de marvel por la escena y ahí te hago tristes serie voz de personajes por el lado de los personajes ok ok a ver podrás vamos a subirle de conocer la voz de los personajes de series y películas y escucha con atención y elige la opción correcta oídos listos la iguanas tú me inspiras voy a arriesgarlo el lingüini elige una opción lingüini alfredo lingüini soy un gran hablando de lingüini no te rías jaja te voy a enseñar y escuchemos al siguiente personaje yo no voy a avanzar yo no voy a avanzar ni lo sueñes siguiente personaje yo la vi en coreano el enemigo está allá afuera y es muy poderoso el la e es el avatar el avatar y no soy tu enemigo el avatarán el enemigo está allá afuera siguiente voz la muerte es una palabra que a priori berlín se refiere a todo lo que no existe ve de berlín no berlín escódame merlín merlín y aparece con una capa un salvoconducto a tu libertad ese me veo un brazo se me acaba de ocurrir un plan para derrotarlo krillino es lalo garza lalo garza es neta es el es neta por fin parece que si tenias fuego adentro eh si es la de cuando van por decirlo uno la se que he estado esperando conocer al rey estible que todos me han hablado tanto yo todas estas series las veo en su idioma original nadie te ama tiene miedo de ti no sé por decir uno la de la de es la de mal mapache rojo nadie te ama tiene miedo de ti alzan la mano si me amo nada más que escuchemos al siguiente personaje si te quejaras menos y practicaras más no serías malo ni siquiera vi merlín no voy a tener un oponente la sirena exacto es Bianca Bianca no vi merlina solo vi el baile terminemos esto nunca oiste hablar de la muralla china o el muro de berlín es Eugenio de Berlín burrito otra vez la burra al trigo lo mismo hiciste con Fiona la despreciaste y quizás hasta te amaba yo creo que la persona más fuerte en el canal es mi mamá la A la A de pero que haces aquí ya saliste de la escuela pero si hoy es domingo hoy descansas la A de y el pastel olvidaste el pastel solo costó 20 dólares la E es Sara 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 Sarita Sarita solo costó 20 dólares que te robé a ti pude haberte robado qué personaje es la siguiente voz ¿estás seguro que quieres eso? ay wey voy a decir que Ash si Ash si muy bien eso no como Ash ahora hechicero ¿quién eres y qué estoy haciendo aquí? Thor el sonido no, no tengo ninguno teléfono pero pudiste enviar una carta de electrónica le dicen email y tienes computadora es la única habitación que no pueden explotar o espiar el rey mi nieto se ha esforzado mucho por usted y creo que se merece una selfie realmente me daría igual en este momento te la tomarás no nunca te venceré te daré lo que quieres América Chávez América Chávez te daré lo que quieres un zapesote no es que me queje es algo muy satisfactorio pero cuando menos lo... no tengo idea Woody soy su basura sí que tú qué soy la basura de Bonnie no, no, no no es que sea escuchemos al siguiente personaje espera todavía no ha perdido de hecho la voz de Woody antigua es de él de Picoro el Tunas si podemos sentir su ki significa que no no puede ser cada vez que encontraba un centavo en lugar de tirarlo lo ponía en un frasco es el Ricky Bees oh, sí hay presiones duro, nene es una moda pero acepto y otra es una moda esto es un traje de vagos, nene que no te vean con él no te dejaría siguiente voz teoría de cuerdas realidad multidimensional y desplazamiento de materia o sea, el Spiderman de Andro Arfio no traigo mi identificación no, echaría a perderlo de ser un superhéroe anónimo primero hay que inspirar el amor el... el B sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso Sebastián está primer día de escuela arriba, arriba es la... ah, es Nemo B digo, sí, Nemo papá, tal vez en la escuela veo un tiburón lo veo mucho ¿has visto un tiburón? no te pidas tengo ganando ¿de verdad crees que volverá? Jack Sparrow creo que es Jack Sparrow que personaje es la siguiente voz escuche de Thor le agradezco su cuidado pero está genial por un momento lo dudé por el gato con botas porque se parece tranqui soy el gato con botas del río de la muerte necesitamos gente que atraviese esos muros Toreto Toreto tuve fe ¿de qué se trata? ¿eh? ¿si me prestas una de esas? le estaré con un ladrillo Deadpool 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 ¿si me prestas una de esas? no no importa escuchemos al siguiente personaje todas las noches se acerca mi jardín y se come mis pobres azales ahí vamos, ahí vamos ¿tienes un madriguera comador? la patrona manda ahí vamos ya ya y la patrona ahí vamos ahí vamos ahí voy ya estoy apagando la compu pues una y ya una y ya pues si queremos encontrar pronto a Tommy no hay mejor opción Joel si queremos encontrar pronto a Tommy no hay mejor opción les entregamos que bien peinadito se ve ahí ya para el final de la serie así Nebula es la una es la única que habla así Nebula ¿te divertiste? como que siempre está enojada me divertí la magia no parece estar reyuliendo que lo mofé el poter todo le dice a la gol ya dime que esto no es más importante que los deberes reales pregunta bonus buenos días buenos días Ross mi suculento carajo de jardín ¿a quién vamos a asustar hoy? el wazowski este es un saludo con todo mi cariño para todos mis amigos mira a Laura Torres les mando muchos besos y un camejame los quiero síganme no olvides suscribirte y darle like al video parale vamos a comer antes de que te despatrocine la patrona jálate jálate bueno así voy por mi papita ahí vengo chau